Ya tengo en la línea al licenciado César Cravito Romero, él ya es coordinador de la bancada en Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y como les comentaba, se tomó la determinación por el Tribunal del Distrito Federal de reducir la cantidad de diputados a Morena y al Partido de la Revolución Democrática. Licenciado César Cravito Romero, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, tú eres diputado electo por Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador del Grupo Parlamentario, por ser mayoría probablemente también de la Junta de Coordinación de la Asamblea. Te pregunto, con esa determinación que se tomaron por las autoridades correspondientes, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Van a impugnar? ¿Están de acuerdo? ¿O qué es lo que se va a hacer? Claro que vamos a impugnar, no estamos de acuerdo, porque Morena tuvo el mayor número de votos en la elección del 7 de junio y ya veníamos diciendo, ahora sí que lo dijimos desde antes de la resolución de ayer, que había presiones por parte del gobierno de la ciudad a los magistrados para que se redujera el número de diputados de Morena. Oye, pero César, en el caso de las plurinominales... Era una exageración y ahora, ayer lo vimos, nos pintamos de un plumazo a dos diputados. Sí, en el caso de las plurinominales, que la intención es que puedan representar a aquellos que no tienen representación, que son minoría dentro de las minorías. ¿Esto no mantiene un equilibrio porque ustedes realmente son los que tienen la mayoría? ¿La primer minoría dentro de la asamblea legislativa? No, no comprendí tu pregunta. Sí, que en el caso de las plurinominales, el objetivo que se prevé en la norma es tener representación a aquellos que no están representados. En el caso de ustedes, que tienen la mayoría, que son la primer minoría en la asamblea legislativa del sitio federal, ¿eso no es congruente en que también aquellos que tienen menos voces tengan posibilidades de negociar o de acordar las normas o las leyes que se van a aprobar? Sí, pero en este caso nosotros tuvimos 18 triunfos, o sea, en casi la mitad de los distritos tuvimos la victoria, y minoría solo nos habían dado cuatro plurinominales, o sea, se reparten 26 plurinominales, no es que tampoco nos estuvieran dando demasiadas plurinominales, no, nos estaban dando cuatro de 26, cuando tuvimos casi el 45% de los distritos que ganamos, eso nos parecía un reparto equitativo, además a los grupos parlamentarios que les repartieron ayer nuestras plurinominales, ya también tenían plurinominales, como el PRI y el Partido Verde. Y entonces se van a ir, obviamente, a inconformarse, a apelarlo, ¿y qué posibilidades hay de que sí les regresen esas dos curules que les quitaron? Pues mira, nosotros también no lo dijimos, no lo estamos diciendo hoy, no lo hemos dicho solo por la decisión de ayer, no lo hemos venido diciendo, nosotros no creas que confiamos mucho en nuestros órganos electorales, por la historia que tenemos, tenemos una historia de que los órganos electorales no hacen bien su trabajo, en lugar de fortalecer la democracia, fortalecer actitudes antidemocráticas, entonces tampoco es que tenemos... Nos quedan 20 segunditos, nada más concreto, entonces... No tenemos la mejor de las experiencias con los tribunales, pero aún así vamos a acudir al Tribunal Federal Electoral. Bueno, y si nos los permites que le demos seguimiento, César Caravito Romero, te buscamos en la semana para que nos digas cómo van las cosas. Ahora después. Ok, te agradezco muchísimo. El licenciado César Caravito Romero, coordinador en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del PRD. Muchas gracias.